Como recordarán, en la tormenta del mes de mayo se dañó considerablemente el centro cultural, que fue el cielo, los muros, los cristales, entre otros. A esto se sumó que las láminas, que todo el equipo con el que se... el material con el que trabajan, pues es un material que no se vende aquí en las maderías, se tiene que mandar a fabricar, como es parte de las láminas que se fueron a fabricar a Guadalajara. Esto fue un proceso que desde un principio tuvimos previamente con la compañía de seguros, ponernos de acuerdo, posteriormente con los que se presentaron tres presupuestos, ponernos de acuerdo con los presupuestos. Eso se llevó un tiempo y luego, discutiblemente ya que llegamos a algún acuerdo, el proceso previamente de la instalación, el mandar a fabricar precisamente estas láminas. Y bueno, pero ya hay un gran adelanto. Esperemos pronto tener resultados.